La vida de la vida 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 Yo tomé la decisión de quitarme la vida Pero siempre Dios tiene un ángel Que cuando yo lo iba a hacer Apareció una persona Y me dice Nera, me dice, suya, yo te quiero mucho Y andaste para la casa Cuando yo recibí Mi diagnóstico De positivo Fue duro para mí Yo me escondía Porque yo no podía ver A alguien que se reía Es importante para mí Hacer público esto Porque hay mucha ignorancia Yo motivo a los demás compañeros Que no tengan miedo Que cuenten sus problemas Que salgan a la luz No tengo que esconderme El VIH es un problema En las comunidades garífunas Porque hay algunas personas Que manejan la información Y otros no Unos jóvenes que piensan Que el VIH no existe Fui diagnosticada Hace 11 años Y también tengo una hija Que vive con VIH Desde hace 11 años Porque al inicio Cuando no se sabía Nada de los medicamentos La gente moría bastante Hoy se enterraba uno Más tarde Al regresar del cementerio Ya estaba otro tendido Para ir a enterrarlo Pienso que si ha bajado Un poco Un poco la parte Esa parte de la mortalidad Pero el VIH persiste Está ahí Y yo creo que no hay que obviarlo Yo pienso que el estigma Aquí en la comunidad Es un problema Bastante obvio Vive con eso Durante mucho tiempo Y no le cuenta a nadie No le dice a nadie Que vive con el problema del VIH Precisamente para no ser señalado No ser marginado No ser apartado De un grupo social Al cual pertenece Los grupos de teatro Son importantes Porque van los mensajes Claros Vivenciales ¿Verdad? Dentro de la comunidad ¿Verdad? Es como dramatizar Lo que la persona siente En ese momento Antes me hacían llorar a mí Cuando me decían Allá va aquella Acidosa Allá va aquella Que no sirve Porque incluso Mi hermana me dijo Una vez esa palabra Que yo no servía para nada Porque como parezco del VIH Entonces no sirvo para nada Pero sí Sí sirví para algo Porque tuve mis dos hijas Trabajé Y aún no estoy viva Yo donde yo voy Yo digo mi situación No me interesa nada Yo hablo de mí Es importante hablar con eso Para ponerlo en alto Yo no quiero que sigan Infectándose las personas No quiero Salgo con la frente en alto Yo voy a seguir adelante Yo voy a seguir adelante San Dile San Dile San Dile Manamudan Pampalaw Isigitibubo San Dile San Dile Won't take your love away San Dile San Dile Manamudan Pampalaw Isigitibubo San Dile San Dile Won't take your love away Ola let mamma Ola let mamma Ola let Ola let mamma Orale mamá, orale Orale mamá, orale mamá, orale